Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme de sumo de esta semana. Muchas gracias a toda la gente que está aquí comentando siempre, siempre, siempre. Ojalá que este video sí sea rápido y que no tenga segunda parte. Cuando me dicen, ay, queda en negro, queda en negro, porque a veces el video se hace larguísimo y yo no lo puedo subir solamente en una. Antes se recuerdan que subía en una sola parte, pues ahora mi computadora no me deja. Pero ya volverán esos tiempos, no se preocupen. Vamos a empezar mejor rápidamente sin tanto palabreo porque dicen que el Juan de Dios Pantoja le está pagando a los tiktokers para que hagan su trend. El chisme viene que es mucha casualidad que todos estén haciendo el video o el trend de Juan de Dios Pantoja con su música. Y de repente es en agradecimiento porque fueron invitados al festival de Kimberly. Voy a serles sincera, pues yo no sabía que esta canción era de Juan de Dios Pantoja, la escuchaba bastante y es bien pegadiza. Y creo que el trend lo empezó Carol, si no me equivoco. Pero ese no es solo el único problema que tiene Juan de Dios Pantoja porque acá le están escribiendo en su video donde está bailando su canción. Escuché La Noche en Spotify y yo dije, bueno, no, está bueno y el Juan de Dios contestó. Está dura la necesidad, no pueden solos como diciéndole que quieren darle promoción a la canción La Noche. Que obviamente se imaginan que es de Keniaos, claro, porque la guerra continúa. Y como ya vieron que al Juan de Dios le molestaba la situación porque si no no hubiera contestado. Ya le están poniendo y llenando de mensajes la noche, la noche, la noche, la noche en todo el tiktok. Pasamos con un problema que tuvo Daniel y su novia en los caos cuando estuvieron de viaje. Bueno, ahorita, nada más ahorita, en estos días. Porque los chicos se equivocaron y entraron por la puerta de salida a un centro comercial de salida. Entonces la gente de seguridad no le dijo como que, oigan, están equivocados. Y ellos tampoco dijeron, sí, estamos equivocados, sino de frente fueron a sacarlos sin ninguna explicación. Bueno, es lo que dicen ellos. En tu puta vida me vuelves a tocar. ¿Cómo? En tu puta vida me vuelves a tocar. Y estábamos comiendo en la parte de afuera de la marina. Entonces cuando entramos a la plaza, entramos por la puerta que decía salida. Error común. Y esta señora se pone como loca. Llega un punto en el que yo pensaba que era broma y por eso me estaba riendo en el video. Yo decía, qué pedo esta señora. Hasta que neta nos dimos cuenta de que estaban muy enojadas. Porque mira lo que dicen. Se empezó a desquitar, yo creo que se estaba divorciando. La señora empieza a hablar, necesito refuerzos. Para que mi solita esté a esta pareja que se está... Y entonces llega el protagonista de la historia. Llega este chavo, que era el refuerzo que pidió la señora. El hermano pensaba que era el dueño de la plaza. ¿Qué dueño de la plaza? Dueño de los cabos. Llega y empuja a Daniel, pero veo que sí le trata como de pegar y como que sí lo empuja. Retíralo, por favor. No, a mí no me toques. Desde que el hermano se puso agresivo, yo no me puse tan mal. Hasta que pasó algo, que es que me di la vuelta. Y cuando me di la vuelta, el güey intentó cargarme y empujarme afuera de puerta. Y ahí dije nada. La mompantoja parece que anda viendo ropita de bebé y el Edwin está preguntando si esto es real. Y ella dice que sí es real. ¿Será real que quiere tener un mini Edwin? Y hablando del Edwin y la mom, ¿sabe dónde estuvieron? Ahorita nada más que estoy grabando el video. Los chicocos estuvieron en el evento del Raw Talent. Se estuvieron tomando fotos, le regalaron cositas, o sea, su agencia Raw Talent. Y se descontroló la cosa con unos bailes en el piso, mana. En el piso. Yo no les cuento a quién están. Espero, amigos de Raw Talent, no me cierren por favor el video ni me lo bloqueen. Porque sus imágenes están aquí. Gracias. Así que véanlo rápido antes de que se corte esta parte. Y también por ahí vimos los cariños que se daban la lome con el deco. ¡Gracias! Todos amorosos. No sé quién nos estaba grabando, pero gritaban ahí. No, hay el amor, el amor. Y se preguntarán dónde estaba el Rod Contreras. Pues el Rod Contreras ya no es parte de Raw Talent porque él tiene su propia agencia. ¿Se acuerdan que había creado una Raw Talent? Bueno, bueno, bueno. Hablando de la Meli Panda y el Rod Contreras. Justo le preguntaron a la Meli Panda si va a ir al cumple del Rod Contreras. ¿Y irás al cumple del Rod? Pues, o sea, véanme, estoy tiesa. O sea, no sé cómo iré a estar para esos días. Bueno, ella dice que no se puede mover mucho. Yo no sé si es por eso o porque no se quiere meter en broncas. Porque en realidad ella ha dicho que ya no se va a meter en más polémicas. Es por eso que no habló de la polémica anterior. O sea, siendo honesta con ustedes, cuando pasó aquella polémica fea que me andaban refunando que porque yo acabé con una relación, yo me puse súper mal. No tienen idea. O sea, y son cosas que ustedes no ven. Pero literal, yo tuve que ir a terapia, a arreglarme, a tomar medicamentos porque neta yo estaba muy jodida. Entonces yo por eso ya no me meto. Mi energía estaba en el suelo, mis ánimos, todo estaba fatal. Entonces yo me alejé de las polémicas. Yo no quiero saber nada de problemas que no me corresponden. Ya de plano, si alguien me hace algo, pues voy a tratar de arreglarlo en privado, ¿no? O sea, por mí, no van a verme en ninguna polémica. Además le preguntaron qué tal con Fer y dice que todo bien, no hay problemas. A veces los veo muy intrigados por si yo tengo algún problema con Fer. No, no tengo ningún pedo con Fer. No, mamen. No sean intensos. A la Uso también le preguntaron si va a ir a la fiesta de Rod y dice que no porque tiene que ir con su familia. ¿Si ir a la fiesta de Rod? No, vos sabés que como hace un año no voy a Argentina, necesito ver a mi familia. Y yo le dije, bro, mil disculpas, pero no voy a poder estar. Pero bueno, después de Argentina es el destino seguramente sea México. Así que ahí vamos a andar. Ahí vamos a andar. Le piden pues a Gusto que nuevamente se dé besitos con la Nicole. Otro beso le dicen. Y la Nicole dice, ¿cuál otro, mana? El otro. Ya te vimos. Bueno, no nos engañes. Nosotros somos vivos. Somos ardillas. Ardillas vivas. Ya sabemos todos nosotros. Igual se dan comentarios de amor y cariño y aprecio. Se estuvieron tomando fotos con sus fans. Buenos días, miren hoy. Nos vamos a andar en Yes Kid. Tenemos la baby. Siendo tiquis. ¿Ya está lista? Sí. ¿Estás listo? Me acabo de encontrar una sirenita que se estaba ahogando. Así que la salvé. Es salvada. Mira donde dijo su moto. Y aquí viene que el a gusto estuvo dándose cariño con un caballo. Creo que el caballo lo quería abrazar y pues lo botó. Y le ponen, ¿estás bien a gusto? Bien golpeado, dice el amigo. Y acá decía, ¿no? Acabo de hacer unas fotos en caballo en la playa y me tiró. Hay video de eso. Y pues la Nicole se mataba de risa cualquiera, pues. Cuando ya vemos que ya está reaccionando, ya uno se mata más de risa todavía. Si no, si no vemos que no reacciona y si uno se preocupa. Con esto pasamos a la sección al chile sí. Pues Fer estaba hablando acerca del hate que le estaba llegando. ¿Qué opinas de todo el hate que te dieran? Pues, pues aquí estoy. Me ven. Estoy normal, tranquila. Viviendo, existiendo. No por un comentario de odio voy a dejar de existir. O sí. O era verdad. ¿Cuándo te verás con Meli? No sé, la verdad. Requisar la próxima semana. También dijo lo de Meli Panda que todo estaba bien con ella, que ahorita nada más la iba a ver. Y le preguntaron si está bien, se siente bien, si está en su mejor momento. Y ella responde esto. ¿Estás en tu mejor momento? En redes sociales, sí. Ah, emocionalmente no. Personalmente sí. Ah, físicamente también. Pero, pero sí. Hay un 99.9% de que sí. Donde sí estuvieron atacando a Stevex porque lo tachan de traicionero. ¿Traicionaste a Ian Fair? Es una pregunta. Yo aquí no he traicionado a nadie. Yo no sé ustedes qué están hablando. A mí no me metan en ese nido de pájaro que tienen allá en México ahora mismo. Yo no estoy con nadie. Y si estoy, pues estoy. No pasa nada. Y si no estoy, no estoy. A mí es mentira. Tranquilo que yo ahora mismo no me metan en ese nido de pájaro. Que eso es una polémica, la hijueputa. Estoy muy bien por aquí. Claro, él dice que no se va a meter en ninguna polémica. Que eso es en México. Que él está al otro lado del charco, amigos. Él no tiene nada que ver. Pero lo estaban tachando de traicionero. Porque había dicho que quería colaborar con el Rod Contreras. Colaboraría con todo el mundo. Pero sí con unos cuantos. Con Rod. Rod ya lo sabe. Ya sabe Rod que cuando lo vea. Ojalá entre poquito. Ni modo, pues le gustarán los bailes del Rod. Además sería un super dúo. Con esto pasamos a la sección. ¡Helo a vos extrañor! Hoy el Rod Contreras ahora es atacado. El atacado del año del Rod Contreras.